Hola a todos, somos los niños del cole Atalaya y yo me llamo Gonzalo, Noa, Lucía, Salvi y nuestro cuento se llama La fruta y la cola de ballena Tomate y Sandía se fueron de excursión a la cola de ballena pero hacía mucho viento y Tomate cayó al agua Sandía intentó salvar a su amigo pero también cayó al agua El plátano que pasaba por ahí sacó una cuerda de su mochila y les ayudó a salir el agua Cuando todos estaban a salvo se hicieron una foto Y tomaron chocolate caliente Y con los cinco dorados el cuento se ha acabado Esta historia se ha acabado Frutti, 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 frutti personajes Sean frutas o verduras son muy saludables